Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de autos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Nissan adelanta el nuevo IMQ Concept para Ginebra 2019. Nissan ha presentado el primer boceto del nuevo crossover conceptual que presentará en la inminente edición 2019 del Salón del Automóvil de Ginebra. El modelo recibirá la denominación IMQ y contará con una atractiva y futurista carrocería crossover de tamaño compacta. Primer boceto del nuevo Nissan IMQ. La marca japonesa presentará en la inminente edición 2019 del Salón del Automóvil de Ginebra un atractivo prototipo, el nuevo Nissan IMQ, un atractivo prototipo de tipología crossover que parece adelantar una suerte de futuro crossover compacto. Por el momento la marca japonesa tan solo ha presentado un escueto boceto del nuevo modelo y no ha revelado ninguna de sus especificaciones, por lo que aún es muy pronto para hablar con propiedad de las características del nuevo Nissan IMQ. En principio nos encontramos con uno de los habituales prototipos de la familia IM de la marca japonesa, siglas de Intelligent Mobility, de la que ya hemos visto los anteriores Nissan IMX Concept y MS Concept, por lo que su presentación y su diseño no deberían ser ninguna sorpresa. Nissan IMX Concept A tenor por lo que sugiere el boceto, el nuevo Nissan IMQ Concept es una especie de crossover de tipo coupé. Por ahora no podemos fiarnos demasiado de las proporciones que aparecen en el boceto, puesto que es más que evidente que se trata de un boceto de diseño, que cuenta con sus proporciones algo exageradas. Donde este efecto se hace más evidente es en las ruedas, que se ven simplemente enormes. La denominación IMQ tampoco es ninguna sorpresa, puesto que la marca japonesa registró las denominaciones IMSE e IMQ a finales del año pasado. Será de esperar que el nuevo Nissan IMQ Concept cuente con un esquema mecánico eléctrico y un sistema de conducción autónoma de alguna clase, ya que la expresión Intelligent Mobility también hace referencia a la división de la compañía japonesa encargada de desarrollar tecnología de conducción autónoma, Nissan Intelligent Mobility. Descubre en la descripción de este video los links de Amazon en donde podrás adquirir artículos para tu vehículo, así como otros enlaces que serán de tu agrado, suscríbete, comparte este video y déjanos tus comentarios, siempre son bien valorados y nos encanta leerlos. ¡Gracias!